Me gustaría leer el oficio para que lo conozcan. Honorar el ayuntamiento institucional de Don Juan Felisco, presente, el suscrito, ciudadano Milán Quíñez de la Vila, en su calidad de presidente municipal de este ayuntamiento, ante ustedes, honorar los dirigidores de este pleno, con el previado de respeto, me permite informar lo siguiente. Que por motivo de salud, les será imposible asistir a la función extraordinaria del ayuntamiento, previamente convocada a celebrarse a las nueve horas del día 11 de noviembre del presente año, por lo anterior, considerando la necesidad de esta que se lleve a cabo, a efecto de cumplir con los términos establecidos en las medidas correspondientes para la presentación y la solicitud de adelante de personas federales, solicito se detenga, perdón, por justificada la inasistencia y conforme a lo anterior, se instruye al síndrome municipal para que en términos del primer párrafo, el artículo 68 de la ley de gobierno y la administración pública de Don Juan Felisco, se resuelvan en consecuencia. Por ejemplo, si hay otro asunto particular, quienes esperan sobre el apoyo, quedan ustedes el ciudadano presidente en la que me gusta en Mila. Por consiguiente, me gustaría que los dirigidores, en posición económica, pudiéramos que podieran ustedes aprobar la inasistencia del ciudadano presidente. el siguiente punto sería la votación nominal es que pudiéramos autorizar a que el sindicato municipal sea quien lleve la sesión entonces la lleve la sesión esta la lleve el sindicato municipal entonces me gustaría someter a votación nominal arquitecto Miguel Martaño Maestro Paola Daniela Licenciado Gustavo Rodríguez Martínez Licenciado Rosa de que el sindicato municipal pueda llevar a cabo la sesión Maestro Fernando Navarro Medina Licenciado Licenciado General de Montretes Licenciado Guillermo Señor Rózano Maestro Edith Aguera López Maestro Juan Luis Carayupente Agustela Gonzalo Estapia Ingeniero Walter Alejandro Benazaparra Maestro Edith Aguera López Doctor Nicolás Bien, pues aprueba Sí, buenos días compañeros retidores siendo las 9.28 del día 11 de noviembre del 2019 damos inicio a la sesión a la cual fuimos previamente convocados por lo tanto solicito al secretario continuar con la sesión Bien el siguiente el primer punto Ronald Díaz es el la lista de asistencia toda validez por lo que consideré a la toma de asistencia Artitecto Miguel Martín Aguera Maestro Maestro Paolo Edatina Hernández Líber Licenciado Gustavo Salvador Martínez Licenciado Carlos Ebanos Flores Maestro Segundo Navarro Medina Licenciado Cid Alemón Este Ríquez Maestro Edith Aguera López Maestro Juan Luis Garayupente La Estela Luchan Estapia Ingeniero Guadal Alejandro Benazapara Presidente Maestro Edith Garazoria Presidente Doctor Nicolás Miguel El Real Licenciado Guillermo Espino Rosa Presente Bien Por lo que tenemos maniobría por lo cual este formular Secretario ¿Cuánto? 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 Bien El siguiente punto es la aprobación del día ¿Cuánto? Por lo que ¿Cuánto? Sí ¿Cuánto? 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 Pues someto su consideración el presente orden del día y votación económica siganse aprobando si es de conformidad Bien licenciado si mantengo votación económica se va a dar la mano a favor de aprobar la orden del día Bien queda aprobado Secretario no se sirva para continuar con la sesión de nuevo Bien el tercer punto es lectura y discusión y en su caso aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas Secretario Proceda de los comunicados a esta sesión Bien como primer punto y único tenemos un oficio presenta el ciudadano milagre milagre carácter del presidente por oficio número 489 diagonal 11 y diagonal 2019 recibido con fecha otro de noviembre del presente año mediante el cual se dirige a este o no de levantamiento a efecto de solicitar su audiencia para que se lleve a cabo la solicitud de anticipo de las participaciones federales que corresponden a este municipio así como su autorización para la compensación entre las partes federales y la obligación que tenga una entidad derivada del anticipo recibido más el respectivo costo financiero de acuerdos con los estipulados artículos 8 y 11 de la ley de coordinación fiscal del estado de Cristo importe que será cubierto en un plazo de 12 meses a partir del mes de enero de 2020 y hasta el mes de diciembre de 2020 lo han citado a efecto de cumplir con los compromisos financieros a cargo del municipio consistente en pago de la llenada así como de las entrevistas y contingentes cuyo monto ha sido de la cantidad de 24 millones 8 mil 373 pesos bien compañeros regidores someto su consideración el presente punto del orden del día secretario si no hubiese ninguna otra consideración solicito secretario someta en votación nominal el presente punto del orden del día con su bella y con el permiso de todos ustedes compañeros regidores adelanto que mi voto será a favor dado que el anticipo de participaciones federales no constituye deuda pública esto es estipulado en nuestra normatividad vigente ya que lo único que se solicita es el adelanto de las participaciones federales que corresponden a nuestro municipio es necesario recurrir a este mecanismo para poder hacer frente a las responsabilidades que tenemos hacia con el personal por el cumplimiento de los derechos del trabajador y sus familias porque en situaciones en que no contamos con el equipo ellos hacen el máximo esfuerzo para realizar sus labores así mismo vuelvo a solicitar a la parte correspondiente operativa poner más atención en la cartera vencida de impuestos ya que este equivale a 110 millones de pesos la cantidad que le proporcionaría un alivio o estabilidad a nuestro municipio y a muchos de las problemáticas con las que contamos es cuanto gracias gracias a todos por su integración regidor de todos los señores buenos días con su menútencia compañeros solo para preguntarles yo estoy a favor y sé que a los trabajadores se les tiene que pagar pero yo les pediría que hagamos un análisis las finanzas del ayuntamiento no son las adecuadas y les pediría que el préstamo anterior que se botó en la reunión pasada se venga abajo porque no podemos estar haciendo una república cuando no tenemos para las necesidades prioritarias del municipio y hace un año que pedimos los 15 millones pagaderos a un año se quedó un compromiso de que se iba a revisar la nómina yo les pediría que no se haga no hagamos caso mismo porque la vez pasada fueron 15 millones de pesos y ahora son 24 entonces ¿a qué estamos jugando? creo que se tiene que hacer un análisis por las comisiones de Hacienda por la Comisión de Recursos Humanos de qué personal cuál es la función en cada oficina ¿verdad? y así poder cumplir con esta dependencia y que no hagamos caso omiso no podemos estar haciendo obra pública cuando tenemos al pueblo carente de tantas necesidades cuando tenemos tantos baches y cuando tenemos tanta obra ¿verdad? que de mantenimiento que el municipio requiere de acuerdo efectivamente señor regidor ese tema lo vamos a atender justamente como tal con relación a que existe personal en estas áreas la nómina justamente la veo inflame en pocas palabras y lo vamos a atender ese tema tanto en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Recursos Humanos para ver la manera como podemos recuperarnos en cuanto a ese tema ¿sí? consejos la voz al regidor Walter la dejando primero levanto la mano al regidor Walter después de la regidora Bellón sí muchísimas gracias compañeros nada más para manifestar lo que yo he estado haciendo el análisis previo y como lo comentan algunos compañeros me voto si tu adelanto va a ser el contra puesto que en el mes de noviembre del año pasado hubo por ahí una reestructuración de 43 millones de pesos a lo cual hasta la fecha no tenemos una cantidad real de que cantidad estamos pagando tanto a bono capital como a bono capital que corresponde a intereses en el mismo mes de noviembre se solicitó también por ahí el préstamo o el crédito por 15 millones de pesos para solventar algunas necesidades de parte del municipio que también desconozco la tasa de interés que se está pagando y así cuando se está donando la capital y también en una sesión que no puede existir en el mes de diciembre se aprobó por ahí un crédito por 20 millones de pesos entonces también se desconoce la cantidad se nos hizo la indicación de que podíamos pasar el día viernes ahí todo el peso legal pero pues por cuestiones de tiempo porque fue el viernes hasta mediodía se atravesó el fin de semana no nos pudo preguntar en un informe real de qué cantidad de la que estamos pagando realmente yo le preguntaba qué cantidad de participaciones nos llegaba al municipio a lo cual la respuesta fue de 2 perdón de 3 a 5 millones de pesos en este caso serían 2 millones de pesos lo que pagaríamos mensualmente puesto que está dado a 12 meses y restringiría mucho la situación económica en la que vivamos yo coincido con lo que dice el doctor Nicolás hacer un análisis de qué hay prioridad yo asimilo y entiendo perfectamente la posición de los trabajadores que son los que están sacando adelante el ayuntamiento son los que están fletándose en sus trabajos en el área que me quieran poner entonces coincido con el doctor que habría que hacer un análisis si es más importante la obra pública que puede esperar o podemos hacer algunas gestiones o ver la manera pues de que el recurso se destine primeramente a caminos de recolectores de basura y también a la par vaya el recurso que tiene nuestro trabajador las garantías que tienen de sus salarios sus limititos y sobre todo pues que no se mandarse este tipo de fondos económicos entonces me sumo a lo que propone el doctor de hacer un análisis darle para atrás por ahí al presupuesto de 31 millones de pesos aproximadamente y en base a ello eso es lo que quiero manifestar es cuarto bien nos sometremos a su análisis en la que pasamos la voz en la que muchas gracias en este sentido y en este punto que se está tratando quiero iniciar con un tema de que es necesario que seamos congruentes con lo que decimos con nuestros posicionamientos y también con nuestras acciones mi participación va para sumarme al posicionamiento del doctor Nicolás de Real y además también mencionar que en diciembre emitió un posicionamiento en contra del organigrama y tenía que ver principalmente por la creación de nuevos puestos mismos de que estos altos mandos pues no han sido justificados no tenemos mayor información del trabajo que se realiza en ellos es lamentable que de estos precisamente altos mandos se tenga que emitir un recurso del cual no está plenamente justificado recurso que en este momento forma parte de esta solicitud que se está haciendo de anticipo de las participaciones federales además por congruencia la filosofía política de austeridad que en el gobierno federal evidentemente se menciona al parecer nada más como palabra como un tema de popularidad pero no se lleva efecto los regidores ciudadanos tenemos y emitimos una filosofía de política de austeridad de verdad lo estamos demostrando a través de los diferentes posicionamientos que hemos llevado a cabo en el pleno de ayuntamiento y precisamente por esta congruencia la filosofía de política de austeridad que hemos demostrado en esta administración pública municipal es por lo que vuelvo a reiterar la solicitud de revisar la nómina de decorar lo que no sea necesario dentro de la comisión de recursos humanos me he dado cuenta nos hemos percatado regidora Rosa de la contratación de más personas sin tener mayor información de ello es importante que esta administración lleve a cabo este trabajo de austeridad una real administración donde se gaste solamente en lo necesario además el año pasado aprobamos un recurso para pagos de annal y otras prestaciones y pues no se ha llevado a cabo una política de real administración para que realmente esto no vuelva a ocurrir sin embargo aquí lo estamos viendo vuelve a ocurrir y durante todo el año muchos trabajadores del ayuntamiento se estuvieron quejando de que sus filiquitos no son cubiertos situación que es lamentable por lo tanto al no tener una política de austeridad en esta administración y pues como dice la palabra administración una buena administración que evite este tipo de acciones adelanto mi voto es en contra gracias bien adelante regidora Daniel pues mi intervención va en el sentido de sumarme a al posicionamiento de que si vamos a tener o sea le ha estado dando difusión a la campaña de buen fin para recabar más dinero como nos comentaba la compañera Heidi tenemos una cartera vencida de más de 100 millones de pesos en adernos de prediar y agotable si hacer un esfuerzo y darle mayor difusión a esta campaña para que se recaben los dineros que son tan necesarios en esta administración para cubrir las necesidades básicas que nos pide la población asimismo también de este ademato de participaciones que se va a pedir que se venga garantizado el pago como ya no lo dijeron es para minandos y las prestaciones sin embargo es que también que se les dé prioridad a cubrir los finajitos que están pendientes con los empleados de contrato para que podamos salir de todos esos compromisos que los trabajadores se ganan esos salarios y esas prestaciones con su esfuerzo de cada día pero que también se generen los cambios en las remisiones de la nómina de los gastos que tenemos en cada una de las áreas y lo más que se pueda disminuir estos gastos para que el siguiente año no tenga que ser una cantidad mayor de adelanto la que estemos solicitando en ese sentido y para garantizar el pago de las prestaciones a los trabajadores adelanto mi voto va a ser a favor bien la señora Daniela se atenderá y seguirá el doctor el uso de la voz el doctor y el doctor e incluso el doctor Juan Luis Garán finalmente y mi última participación en la región de la región nada más para invitar a todos mis compañeros de la función de edilicia de Morena a que recapitulen y no vayamos no veamos normada la situación económica dentro del municipio a mediano plazo voy de acuerdo que y como lo señalo es una necesidad pagarles porque se han atrasado demasiado finiquitos para los trabajadores del ayuntamiento pero también conforme lo comentan a nuestra regidora por parte de un ciudadano las palabras de nuestro presidente fueron muy claras y concisas son dentro y van dentro de nuestras funciones labores y valores como fracciones dicen como miembros de un partido el plan de austeridad para estados y ayuntamientos yo tengo entendido que a partir del 2020 lo estuve platicando con algunos diputados federales ya va a haber recursos para los mismos municipios entonces nada más hacer el llamado de que recapitule el compromiso que obtuvimos nosotros al ejercer la función que estamos actualmente viviendo y defender a toda costa las necesidades de nuestro propio municipio ¿es cuánto? Gracias adelante el candidato Juan Luis le agradezco señor síndico por la palabra buenos días a todos los compañeros quiero comentar algunos puntos muy en concreto en torno a los posicionamientos de cada uno de los compañeros regidores que han expresado libremente su opinión y en la cual coincido en algunos puntos en el sentido de que debe hacerse una revisión estricta del manejo de las finanzas del municipio una situación que debe ser clara y que debemos diferenciar en cuanto a los roles que jugamos cada uno de nosotros como gobierno municipal y más aquí como un organo colegiado me llega a veces mucha curiosidad el hecho de que no se enfoquen realmente las funciones que cada uno de nosotros diseñamos yo entiendo la austeridad que se debe manejar porque es un principio moral y ético que impulsamos nosotros en campaña pero también entiendo la necesidad de los trabajadores que no tienen responsabilidad directa alguna de lo que está ocurriendo con las finanzas municipales sin embargo quiero comentarles a los que han expresado la invitación que hacen a la administración pública que agule o que mejore dicho manejo financiero que la responsabilidad recae directamente en nosotros en cuanto al manejo de la observación que tenemos que hacer de la iniciativa que se vaya a presentar de presupuesto de egresos no podemos nosotros dilucidar y entender de manera equivocada nuestro posicionamiento por el hecho de sacar un posicionamiento político que va más allá del análisis real de la necesidad es importante dejar en claro que nosotros estamos ya en tiempo o a punto de entrar al análisis del presupuesto de egresos y esa idea nosotros debemos de dar nuestras observaciones dar la redistribución del ingreso que entra a este municipio a través de los cobros puntuales de lo que nos corresponde más lo que representan las participaciones y aportaciones tanto federales como estatales entonces a la gente que a la ciudadanía debe quedar bien claro cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras pensiones y no enredar o no polarizar los posicionamientos que aquí tenemos también hay que destacar que el pasado año para aplicarse en este enricio fiscal se aprobó un adelanto de participaciones en el acuerdo de ayuntamiento por 20 millones y fracción cuando en realidad solamente se autorizaron alrededor de 15 millones de pesos y para información de los demás eso no representa deuda por lo tanto no hay un establecimiento de interés propio en las amortizaciones mensuales por lo tanto es entenderse que hay que dar en la ciudadanía claridad en cuanto a la diferenciación entre lo que representa deuda y lo que representa del alto para que esto no se malinterprete y sobre todo que no caigamos nosotros en la confusión propia de este órgano máximo de control así como en la ciudadanía por lo tanto yo quiero informarle a todos los compañeros que el funcionamiento tiene que ir por obligación moral y por una responsabilidad a favor porque estamos o estaríamos afectando a 500 o un poquito más trabajadores que representan alrededor de unas 2 mil personas en atención con algo que ellos por derecho por derecho deben recibir pero si la invitación no a la administración pública sino a este pleno del ayuntamiento en que la revisión que hagamos del presupuesto de derechos vaya en torno a direccionar bien las finanzas del municipio su recaudación y sobre todo la vigilancia irrestricta de lo que debe aquí contenerse en cada uno de ellos es cuanto señor síndico le agradezco a todos su atención gracias regidor mencionarles también que referente de crédito porque se me puso que fue aprobado de 15 millones que fue aprobado el año pasado este los primeros 15 días del mes de diciembre queda totalmente cubierto por lo tanto entra ya en el siguiente este recurso que solicita por la ley de las vacaciones serían a partir de enero a cubrirse diciembre del 2020 regidor observando por piso señor síndico compañero regidores sin el amor de protagonizar adelantarles que mi voto será a favor precisamente por el derecho que tienen los trabajadores a recibir este este apoyo económico en este fin de ellos no tienen la culpa de que las administraciones hayan dejado o están dejando deudas ellos solamente se dedican a su trabajo y recuerden que varios de ellos de los trabajadores solamente tienen esta entrada y esperan esta parte económica en fin de año para poder solventar algunos gastos necesarios en sus casas me sumo a la propuesta de revisar con este pleno la nómina porque si bien es cierto que tenemos trabajadores muy valiosos en el ayuntamiento que se desempeñan día a día y que día a día hacen y cumplen con sus obligaciones también es cierto que tenemos gente que verdaderamente no cumple con ellas entonces si es necesario que demos una revisión pero así muy puntual al personal para poder derrastrar la nómina si no esto no va a funcionar en relación a la situación de la economía que se está pidiendo en este momento en el punto decirles que le quede bien claro a nosotros y a la ciudadanía que no es un préstamo es un adelanto entonces por lo tanto no tenemos una deuda y si bien es cierto que en tiempos futuros van a mandar un poco menos también es cierto que valió la pena porque no se nos barató y tampoco se destino el dinero a otras cosas en ese sentido quiero entonces expresarles a favor de los trabajadores y decirles que resumo a la propuesta de que nosotros debemos también como pleno revisar perfectamente la situación de ingresos en el próximo es cuando compañeros gracias y al regidor adelante por una interacción de ellos el regidor de clases definitivamente nos vamos en contra de que no se le pague a los trabajadores estamos a favor es un dinero que ellos ya se ganaron lo único que estamos apenando nosotros como fracción es que se quite el otro el deudamiento de los 31 millones de pesos ¿por qué? porque aunque nos quieran disfrazar que son adelanto de participaciones que no es el deudamiento es dinero que vamos a pagar dos millones cada mes es un adelanto vamos a pagar ese dinero por más que lo queramos disfrazar y pintarle a la gente que no es el deudamiento termina haciéndolo porque vamos a pagar dos millones de pesos si no nos va a generar intereses que es una previsión estoy completamente de acuerdo les pido que hagamos las cosas con los oramitos yo no estoy en contra de que se le pague a esa gente claro que se haga la revisión lo señalo como lo señalamos y lo que deseamos es que seamos muy muy cautelosos en los presupuestos el año pasado lo que nos pasó con los presupuestos al final firmamos todos y nunca se realizó entonces que quede aceptado ahí ¿verdad? cuál es nuestra postura y no es que estemos en contra de los ciudadanos de los trabajadores pero que sí como dice Daniela está esa cantera vencida yo ya escuché por ahí en Claritosta que todos ya fueron a anunciar el buen fin bueno pues ahora hay que promocionar hay que promocionar por redes hay que hacerles atractivas a la gente que nos debe para que se recupere de ahí ese dinero y busquemos alternativas porque todo es pedir 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 y al final el año próximo si la gente no paga vamos a depender de que pagan para que tengamos el presupuesto y para que le demos vida al municipio ya está muy muy pesado ¿verdad? Gracias señor Presidente ya con el próximo de la aquí Perú para proceder gracias nada más una aclaración y reiterar mi posicionamiento quiero reiterarlo porque aquí se ha manejado de manera política y podría decir inclusive hasta protagónico de que votar en contra de este punto es como votar en contra de los trabajadores y es importante aclarar si el ayuntamiento de Auclán estuviera poniendo en tela de juicio los derechos de los trabajadores que malos debían y es lamentable que se está haciendo la aclaración del punto que estamos aquí tratando porque ya lo leímos aunque lo hayan hecho llegar ayer ya lo leímos ya lo habíamos visto lo acaba de leer el secretario general entonces sabemos perfectamente bien que se trata del anticipo de las participaciones federales aclarar que estamos a favor de los trabajadores que no se está poniendo en tela de juicio lo que por derecho les corresponde y que es sagrado para ellos y para todos como es el tema del sueldo de las prestaciones y principalmente de los aguinaldos eso no se está poniendo en tela de juicio siempre hemos manifestado y hemos comprobado con hechos que estamos a favor de los trabajadores inclusive en mi intervención hago el comentario de que durante el año no se han pagado finiquitos por lo cual pues se hace la invitación para que se lleve a cabo el pago de finiquitos a los trabajadores del ayuntamiento de Aula reiterar que hay un posicionamiento en la creación de los puestos en la inflación de la nómina del ayuntamiento por lo cual ante esta falta de administración pues se está solicitando revisar la nómina de curar que se gaste realmente lo necesario me sumo al comentario de la compañera Daniela y por supuesto de mi compañero regidor el doctor Nicolás Ayola de Real que hay que recuperar la cartera vencida para ello y aquí está la directora de comunicación social me ha sumado esta campaña para recuperar la cartera vencida con el tema de Welfi y además de que la falta de acciones y medidas para una eficiente administración pues han sido notables y por lo tanto es hacer la aclaración de esta situación misma que le consta a los trabajadores del ayuntamiento del plan y a toda la población es hacer esta aclaración de acuerdo gracias regidora Virut regidora Jair si con el permiso de todos ustedes hay que recordar que para todo acto legal sea solicitar como en esta ocasión adelanto de participaciones federales hay tiempos y hay formas solamente recordar que hoy se nos vence el término para poder acceder a este mecanismo que sin ello no podemos hacer frente a esta responsabilidad que si bien es cierto tenemos que como ya lo mencioné en mi primera participación cuidar la cartera vencida que se equivale a 110 millones de pesos de impuestos que se adeudan también es cierto que debemos de cuidar la situación de la nómina sí pero hoy en día tenemos una responsabilidad que si no accedemos a este adelanto de participaciones no vamos a poder hacer frente y aquí no nada más sería la situación de los trabajadores sino la situación de estos trabajadores y sus familias es cuanto el día de hoy al recibir yo la información que nos envían para su estudio y análisis pues sinceramente me encuentro yo en una disyuntiva desafortunadamente tenemos como administración un compromiso a cuestas el día de hoy se identifica plenamente que tenemos que solventar una responsabilidad para el día 15 de diciembre que es el tema de aguinaldos y prestaciones a los colaboradores del municipio yo si quisiera ver en base a las expresiones de mis compañeros que el día de hoy emiten su postura su respetable postura que otra alternativa al día de hoy podemos contar para evitar pedir el adelanto de participaciones es muy importante tener claridad porque no necesitamos dar cuestionamientos sino necesitamos dar resultados el día de hoy necesitamos ofrecer una alternativa concreta real y válida para poder solventar este compromiso yo estoy muy de acuerdo en los comentarios que han hecho los compañeros en cuestión de revisar nuevamente la nómina checar los espacios que realmente están dando rendimiento evaluar desempeños checar el tema de la cartera vencida pero donde realmente hago un llamado y donde tenemos que generar posicionamientos claros y precisos es en la aprobación del próximo presupuesto de egresos ahí es donde tenemos que enfocarnos para analizar realmente qué es lo que vamos a contar para poder solventar los compromisos entonces yo sí veo que existen posturas las respeto pero desafortunadamente el día de hoy tenemos una responsabilidad y son con los más de 500 colaboradores del municipio el día de hoy ellos no necesitan otra cosa más que un resultado y ese resultado creo que ya nos presentan una alternativa yo hago un llamado a los compañeros que están manejando otra postura pues que nos expresen de manera concisa de qué forma podemos hacernos de llegar de recursos en este momento para poder solventar ese compromiso la situación está más que clara entendemos sabemos y conocemos la problemática pero el problema que estamos atendiendo el día de hoy se llama poder salvar los compromisos con los colaboradores entonces yo sí sugiero que se exprese de una manera concisa y clara esa propuesta para tener alternativas de decisión y podamos elegir la mejor propuesta es cuanto sí regidor Gustavo gracias adelante regidor Nico ya la última nada más perdón solamente para me gustaría proponer antes que sea la última intervención para someter la consideración ¿sí? gracias yo nada más para comentarle al licenciado Gustavo la alternativa que yo estoy poniendo es cancelar el otro préstamo y este aprobar este es un compromiso que tenemos y estoy dispuesto a que se haga y va a sobrar por ahí un dinerito que nos hacen falta camiones y más del millón ochocientos que ya dijo el presidente que está a disposición para los caminos reproductores de basura creo que podemos asumir los dos compromisos perfectamente esa es la alternativa que yo propongo sino en pagar este eneudamiento y con el adelanto de las participaciones el siguiente ejercicio el siguiente año estará sumamente restringido y vamos a a quedar a deber más a los ciudadanos bien gracias regidor si no existe alguna otra consideración instruida al secretario general solicito en votación nominal la aprobación presente punto del orden del día como no licenciado en votación en votación nominal solicito a los dirigidores como sea el sentido de su voto arquitecto Miguel Bordoño Ibarra maestra Paola Daniela Hernández Uribe licenciado Gustavo Sororos Martínez licenciada Hermosos y Montes Flores maestro Servando Nómar Modina licenciada Silvio Sala López Carriques maestra Paidín Álvaro López maestro Juanes Garay Puente la Castellana González está bien ingeniero Walter Alejandro Hernández Parra maestra Berú Llamas Zoya en contra doctor Nicolás Ayola del Real en contra licenciado Guillermo Espino Frózano a favor bien bien secretario solicito continuar con la sesión bien pues no hay otro punto que poner esta nada más que meter la profesora bien compañeros elegidores solicito ponerse de pie de favor siendo las diez horas con un minuto del día once de noviembre del dos mil diecinueve doy por clausurada la sesión extraordinaria a la cual fuimos convocados no antes agradecer su atención y asistencia muchas gracias